¿Qué es el proceso de reforma que va a apuntar cada vez más a privilegiar el uso de mecanismos de mercado? Subirían conceptos tales como socialismo de mercado, una experiencia en Yugoslavia, otra experiencia en Hungría, donde avanzaron mucho en ese sentido y el Che tenía ideas diferentes en esa, pero él se dedicó a estudiar estos problemas. Y estudiar economía política, él tuvo un profesor, Anastasio Mancilla, un hispano soviético que dio clases a los primeros profesores de economía política marxista aquí en el país, que recibió directamente el Che clases de él y además estudió matemáticas superiores con Salvador Vilaseca, un matemático eminente también aquí en Cuba. Es decir, el Che sacaba tiempo de donde no había, igual que Fidel, y dedicó tiempo no solo a discutir, sino a aprender primero antes de ir a discutir. Es decir, a crearse él mismo un conocimiento económico que le permitiera argumentar y estar en la discusión. Es decir, no era un hombre que acogiera superficialmente las discusiones, todo lo contrario. Y eso se aprecia mucho en el libro El Gran Debate, que tiene los trabajos fundamentales del Che y de las personas que pensaban distinto al Che en este sentido. Es decir, son fenómenos complejos que van a encajar en un contexto en el cual ya desde un primer momento se ve claro que el fenómeno de la construcción socialista no es un fenómeno solo de crear riqueza material. Es un fenómeno en el cual hay que transformar al hombre, transformar la mentalidad del hombre para que piense de otra manera. El hombre viene del capitalismo con el arraigo de la propiedad privada, los intereses privados, la competencia con sus semejantes, que tiene siglos. Y ese es el hombre que ingresa a la revolución en 1959. Entonces, cambiar esa mentalidad hay que crearle determinados valores, crear determinados hábitos en ese sentido. Y el Che manifiesta en nuestra posición, el comunismo es un proceso de conciencia y no solamente un fenómeno de producción. No se puede llegar al comunismo por la simple acumulación mecánica de cantidades de productos puestos a disposición del pueblo. Es decir, él no niega que hay que efectivamente crecer en lo material, pero no puede ser solamente eso. Es decir, crear riqueza material sin cambio en la mentalidad no lleva al socialismo. Y el Che lo planteó muy claramente, esto fue en 1963, donde comienza ya a manifestar una serie de criterios, una serie de ideas muy importantes.